qué tal amigos cómo estáis bienvenidos otra vez a este canal plan de enfoque punto com mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en esto del marketing y hoy vamos a hablar de cómo hacer venta consultiva la venta consultiva es un pelín diferente a la venta tradicional y ya veréis que es un tema de pirámides si os quedáis en este canal al final veréis cuatro capítulos sobre cómo hacer una venta de toda la fase desde la primera hasta la final ya sabéis que esto es plan de enfoque puntocom y entramos en materia la diferencia entre la venta tradicional y la venta consultiva no es otra que una inversión de pirámides no os preocupéis porque lo vais a ver en imágenes a continuación es sobre todo lo importante es tener claro las fases las fases ya sabéis que van desde la fase de confianza la fase de detectar una necesidad la fase de hacer una propuesta y la fase de hacer un cierre bien en la venta tradicional se daba mucho esfuerzo sobre todo y mucho tiempo a la fase de a la fase del cierre la base de la pirámide empezando la base de arriba del todo la que vais a ver en pantalla ahora era la fase de la apertura mental la fase de abrir confianza hablamos de la venta tradicional no sea muy poco espacio en la venta tradicional detectó las necesidades muy rápidamente luego ofrezco la propuesta y al final dedico mucho tiempo al cierre parece que nos endosan verdad bien pues la venta consultiva es al revés y aquí os lo enseño en esta imagen la venta consultiva requiere de una inversión de la pirámide requiere de mucho tiempo para ganarnos la confianza de nuestro interlocutor para hacer apertura mental para que de antemano aquel que no nos conoce o aunque nos conozca nos tengamos que ganar esa confianza en el segundo estado y no por eso es seguramente es el más importante pero lo dejamos en el segundo es la detección de las necesidades vuelvo a recalcar os que el set godín dijo aquello o dice aquello todavía sigue vivo de que no hagas no vendas un producto a tus clientes ni lo hagas simplemente detecta una necesidad la detección de las necesidades la fase del sondeo es importantísima aquí arriba en el vídeo que vais a ver a continuación podéis clicar para ir directamente a la fase del sondeo ahí es donde detectamos oportunidades allí es de donde haciendo un buen feedback una buena retroalimentación podemos averiguar qué necesita ese cliente y esto sirve tanto offline como online porque en el big data también podemos detectar cuando ese marketing cual es fácil ese es el lead de marketing detecta una necesidad cuando la detecta muchas veces se convierte en un interés y ese es el momento online también de ofrecer una propuesta o de hacer remarketing por eso es importante también en el off que es donde estamos después de dedicarle tiempo a nuestro cliente y ganarnos su confianza el detectar necesidades que pupa tiene donde tiene esa necesidad en el tercer estadillo ya sabéis que es una pirámide inversa en el tema de la venta por consultoría o la venta por consulting con la venta consultiva está pues evidentemente hacer la oferta y abajo del todo de la pirámide en la puntita es porque requiere hay que ponerle menos esfuerzo y también hay que dedicarle menos tiempo es el cierre porque todo esto porque es una venta basada en en la confianza vamos a decir que consultiva es confianza como regla mnemotécnica la estadística nos dice que la venta nunca se produce en el primer contacto vale si una venta que te hagas en una tienda o evidentemente la venta al retail al por menor o por mayor se hace pero una venta b2b business to business que de eso se trata en ese tipo de ventas no funciona el hecho de ir al primer contacto a ni al segundo ni al tercero la estadística nos dice que las ventas se hacen en el contacto quinto con el contacto sexto no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero, apertura mental. Segundo, sondear. Tercero, hacer una oferta sobre el sondeo. Y en cuarta posición está el cierre. Pero no os adelantéis y no cambiéis la tradicional por la consultiva. Ese es mi consejo. Nos vemos en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día. Dale a la campanilla si estás escuchando o viendo este blog en YouTube. Y ahora, tras este video, vais a ver cuatro videos donde están por orden la apertura mental, el cierre y, por supuesto, el sondeo. Son cuatro videos para explicaros un poco cómo se hace la venta, eso sí, ahora sí, tradicional. Aunque cogéis esos elementos y los invertís y es la venta de toda la vida, pero esta vez consultiva. La venta mucho más eficaz. A largo plazo, además. Un saludo de Juanjo Amengual, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao. Chao.